Hoy mis amigos pues así es todo esto de las nominaciones y la salvación y la inminente eliminación del día lunes está poniendo en conflicto a muchos de los participantes todo esto de Aleska versus Alana y Geraldine que ya se estuvieron diciendo ahí sus verdades porque están rumorando que Aleska filtra información de Alana y de Geraldine porque o sea sea como sea son muy buenas en la casa de los famosos entonces obviamente hay personas que les quieren pues hacer daño porque son pues precisamente poderosas Alana va arrasando en las encuestas si se dan cuenta en la actualización de las votaciones de Meli de la casa de los spoilers Alana va hasta arriba con el 46% luego va Clovis luego va Rome al final Maripilli con el 11% es lo que les estábamos pues diciendo que Alana es poderosa entonces la información de Alana es valiosa ahorita no va a pasar nada no la van a eliminar ni nada pero si es necesario que le pongan un alto por otro dato esto de Cristina que ya les estuvo diciendo a Rome que su relación con Ari es más falsa que una moneda de 3 centavos porque ella dijo que ya seguro está fuera Ari con el novio dándose de besos es lo que les decía que todo esto fue pues simplemente por estrategia esta pareja de que ahí si te amo y tú eres mi cuchurrumino tú eres el mío y al final del día pues todo es por estrategia y se nota o sea se nota como cuando Clovis y Aleska es lo mismo no de que cuando Aleska siente que está en peligro le dice casi casi que lo dice oye pues acércate no a ver qué hacemos aquí en estos días hasta que es algo de peligro y todo esto de Arime pues si tenía uno que otro seguidor entonces deben de tener cuidado y por eso también Rome podrá estar en peligro de salir hay votaciones donde se muestra que Rome podrá estar abandonando la competencia muchos decían sale Ari luego sale Rome y ya luego vemos qué pasa con Cristina con Aleska con Maripilli pero yo sí siento de manera muy fuerte que Rome sí podrá estar saliendo de la competencia también depende de alguien salve Patricia el día de mañana si está salvando pues a Paulo o si hago una decisión acá a Locuaz y salve a Lana por ejemplo entonces ahí se complicarán mucho las cosas porque los votos se redistribuyen y en una de esas estaremos despidiéndonos de Clovis o de Maripilli entonces pues ahorita las votaciones siguen abiertas en redes sociales Meli pues nos compartió repito esta actualización quitando a Paulo en el eventual caso que Patricia lo salve que es un voto más que cantado entonces actualizamos encuestas en la comunidad sienten que Aleska filtra información a Lana y Geraldine de Lana y Geraldine la relación de Ari Rome será real o no yo siento que nada pues obviamente sienten que tierra está en peligro de salir el lunes hasta ahorita yo siento que si por quien continúan votando les va a poner a Maripilli y a Lana para ver el contraste entonces mis amigos nos vemos obviamente al rato con más información yo soy Rob, esto es Madison TV me despido cuídense mucho bye bye